de las labores que hacen los policías y que nosotros conocemos, pero también hablamos de las áreas que también pues no conocemos de ellos. Es importante decirles que, bueno, pues regularmente nosotros vemos a los elementos, pero no conocemos alguna de sus actividades. Los ubicamos con armas, bueno, pues fuertes, en operativos, y bueno, la seguridad no solo radica en la operatividad, sino también en la prevención del delito. Así que, ¿sabía usted que Chiapas, bueno, pues cuenta con algunos policías pedagogos? ¿No sabía? Bueno, pues hoy les traigo una historia bastante peculiar sobre policías que se preparan para asistir a escuelas de diferentes niveles educativos para prevenir el delito. Vamos a verlo. Mañana tenemos un evento por el que es cuasa solar. Hola, buenos días. Buenos días. Nosotros tenemos ya un proyecto hecho de lo que se llama Fuerza Escolar. Constantemente nos estamos actualizando para ir a un centro educativo a impartir dichas pláticas. Los temas que se eligen son los que están de moda o de actualidad, los ciberdelitos, el bullying, cómo deben de hacer ellos el uso correcto de las redes sociales. Entonces nosotros antes de ir a una escuela a dar una plática, nos documentamos bien con días de antelación y también estar actualizados con los temas para llegárselos a presentar a los alumnos y ellos tengan el conocimiento adecuado de cómo van a actuar ante tales situaciones. Como ellos ya ven que prácticamente tienen la tecnología a sus pies, entonces nosotros les explicamos también cómo deben de hacer un uso correcto de ese tipo de tecnologías a las que tenemos acceso de una forma muy sencilla y fácil. Obviamente aquí con mis compañeros con los que hemos ido, uno de ellos se encarga por ejemplo de hablar del tipo de delitos, otro de las ofertas que se hacen en el instituto, de las carreras que hay por si gustan ellos engrosar la lista del nuevo cuerpo policíaco y también sobre los delitos que se refieren a las redes sociales. Vemos que actualmente la comunidad estudiantil es muy vulnerable a que ellos puedan ser víctimas de algún tipo de delito, llámese secuestro, extorsión, etcétera. Hablando específicamente de lo que es Facebook, son páginas donde es muy fácil de corromperse o que te roben tu identidad o te roben. Eso es muy importante porque si alguien sabe del tema es la policía. Nosotros hacemos el esfuerzo, hablamos con los chicos, nosotros, otras instituciones sobre seguridad, pero quien es experto en el tema es la policía. Nosotros somos de la unidad de análisis de TAC y nos encargamos de recibir los productos de inteligencia y trabajar en eso para tener los resultados que queremos para matir la delincuencia. Como vieron, esta es otra faceta de la policía, se capacitan previamente para poder atender necesidades de los estudiantes. Uno de los temas que más tocan son los delitos cibernéticos, un tema de relevancia ya que 4 de cada 10 usuarios en redes sociales han sido víctimas de algún ciberdelito, de los cuales los más comunes son ingresar a enlaces apócrifos o virus, perfiles hackeados, suplantación de identidad, cuentas hackeadas también de cuentas bancarias y bueno, pues el delito cibernético se puede erradicar a través del uso responsable de las redes sociales, mismas que bueno, pues los policías están ahora pues fortaleciendo a través de estas pláticas. Así que yo en una próxima edición tal vez les traería a la policía cibernética. ¿Quisieran saber cómo actúan? Bueno, pues nos vemos en otra sección más de Detrás del Uniforme.